Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao. Vamos a echarle un vistazo a lo que está caliente, rodando en la semana de hoy. Arrancando por el influencer, Germán Gualey. ¿Qué show tiene con Germán Gualey ahora? Me quedé frisado, taqueta. Él tiene un verbo como que hace reír. Es que es de barrio, de Gualey. Él tiene como una condición como especial, pero él al final es un tigre. Sí, un tigre especial. Atrágame como soy. Mira, hey, hey, no, está pasando ya. Atrágame como soy. Sí, es un tigre especial. El especial no es más, quédeme como soy. Ah, sí, no, no, te pasaste ahí. Él es el de Mayita, de quédeme como soy. Se mete de droga, eh. Sí, él es bueno, pero es vicioso. Es vicioso él. Sí, ahora es. Tú sabes que yo no me estoy alimentando. Sí. No me estoy alimentando. Tú sabes que él, como se hizo viral y eso, el chamaco Carvajal, que es quien lo maneja, era que lo recortaba. Yo vi la historia, Gualey, que él es barbero, entonces lo veía a peludo. Le decía, a mí, a modo de... Porque Germán era limpia botas. Exacto, pero son del mismo barrio. Entonces lo veía a peludo, le hacía el favor de pelarlo. Además, él aprendió prácticamente con él a recortar. Sí. Lo cogía de práctica. ¿Qué pasó? Él subía videos de él, se hizo uno viral y la gente, a una cuenta, hizo la cuenta, se hizo una realidad. Es un influencer, como le llaman ahora. Ahora, ¿qué sucede con Germán? Que aparentemente el dinero... Y que lo están engañando. Lo están engañando, pero yo lo que noto es como que a Germán lo están computando, la familia. Eso es. Porque él es especial, entonces, la familia parece que está... Calculando cuatro que no han llegado. Exactamente. Le va a pasar como ocurrió con un palito de coco. Exactamente, que desapareció, porque al final, al final, Germán, ¿quién es Germán? Un tipo que... No tiene ningún talento, dice que pueda sostenerse. Porque la gente le está dando la oportunidad por la condición. No es una persona, por ejemplo, como Javi, que te va y te hace un host en un evento. Germán es un tipo especial que lo están usando con las redes. Y si yo, por ejemplo, vamos a ponerme en la posición de Carvajal, que es el manejador, lo estoy transportando, lo estoy proyectando, lo llevo aquí, lo llevo allá, yo también tengo que tener algún beneficio de eso. Entonces, la familia parece que está jalando mucho por los cuartos y no están pendientes a algo. Lo van a tumbar, mano. Le van a dañar la vaina. O sea, no están pendientes a algo, la familia, no están viendo algo. Señores, es lo que era un limpia botas. O sea, si a él le están dando dos mil pesos por evento, ¿cuánto hacía él limpiando zapatos en un mes? Porque ¿quién usa botas aquí? ¿Qué estaba limpiando? Lo que pasa es que... Los cuartos dañan todo. Carvajal explicó que el dinero que se hace, lo poco o lo mucho que entre, él se lo entrega a las sobrinas delante de Germán Gualey. Entonces, Germán Gualey dice que no está comiendo bien, no lo están alimentando bien. Parece que el dinero que le llega a ellas no lo están utilizando de 100 con él. Mira, con palito de coco pasó lo mismo. Explotó la vaina. Oliver Peña. Oliver Peña lo tenía, sí. Lo mudó, lo sacó de una pensión de mala muerte y lo rentó en una casa. Le grabó la canción de estudio, le hicieron un video bacanísimo. Le compran ropa, lo llevaban en vehículo. Le trajo la mami no me cuadra. Y vino otro haitiano que era abogado y dijo, no, que a ti te están engañando. Y ahí está el tipo, sin dinero, sin fama y sin nada. Y sin palito de coco. De verdad, de verdad. Dañó la vaina. Rodando caliente las redes. Ahí mismo, con otra influencia muy conocida, la mami Jordan. Ay, mami Jordan. Ay, la mami Jordan. ¿Qué fue? La vi celebrando. La vi celebrando en un cuartel. ¿Qué fue? Ayer unos agentes la detuvieron ayer en la tarde mediante un orden de arresto que supuestamente por una demanda dispuesta por Jen Quesada y por la patrona. Lucero, nuestra amiga Lucero. La patrona. Por una presunta difamación. Entonces, las hermanas habían acudido, acompañado de sus abogados, a la Procuraduría de Santo Domingo, a que le hacen contra de la mami Jordan. La mami Jordan, cuyo nombre es María Esther Rodríguez, por esta supuesta difamación. Entonces, Jen Quesada dijo que ella se había dado la tarea de difamar a ella y a un hijo menor de la patrona. Entonces, esa demanda fue interpuesta hace unos días, eso mucho, pero ayer arrestaron a la mami Jordan, lo cual, después que llegó, estaba celebrando ayer a la mami Jordan. Una loca. En el cuartel, brincando y boceando, estoy presa, estoy presa. Porque ella, mami Jordan se ha dado el bombo de que si ella tiene el código de todo el mundo y que el país se hunde, si habla de ello, ¿qué? Pero, entonces, este humo que ha cogido, hay que bajárselo, según dicho... Los humos. Los humos que ha cogido, porque ella siempre quiere estar por encima de todo. Los humos. Los humos. Bien. Entonces, fue arrestada. Vamos a ver que para eso, si la demanda está corriendo, ¿qué puede suceder a la mami Jordan? Si es tan fuerte y todo. Así que fue a pesar del día de ayer. Mira, algo bien chévere desde sus plataformas digitales, desde la cárcel, supongo. Rochi R.D. hizo un comunicado bien chévere. Primero, recordando y diciendo, yo soy inocente, yo soy inocente, pero le hizo un llamado a todos los guau guau, a la fanaticada, a todos los peluches, a todo el mundo, de que apoyen el concierto de la Alfa. La gloria es de Dios, publicó Rochi. Sí, familia, quiero invitar a la familia guau guau y todos los fanáticos de la música urbana, este 16 de julio, a darse cita en el concierto de este ícono, el Alfa, que es de gran crecimiento para nuestro género y que sirve de motivación para los que algún día, como yo, también tenemos ese sueño y quieren hacer cosas grandes. Ojo, no falten que aunque no esté presente, representen por mí. Ya pronto los veo. Pero, namá tengan, namá puso, eh, namá tengan en Dios. Fe en Dios. Fe en Dios. Soy inocente, pero hay que dejar todo en la mano de la justicia. Ese es otro tema. Este post es para que apoyen este concierto que no es el Alfa, solo es, que no es el Alfa solo, sino el movimiento que estará en tarima. Amén. Namá tengan fe en Dios. Es de Cora, atentamente, la cabra. ¡Es mentira! ¡Oh! ¡Eh! ¡Sus manos al apoyo! Bien, bien, eso está muy bien. Sí, está bien. Es que... Es que es la actitud. En vez de estarse atacando uno con otro. Eso está bien. Por eso es que los boricuas crecen tanto. Sí, se echan levadura. Sí, sí, exactamente, se apoyan. Ellos respetan el negocio, lo boricuas. ¡Salud Pública! ¿Qué pasó? ¿Rodando caliente las redes? ¡Ay, Dios! Confirmó el primer caso de la viruela del mono en República Dominicana. ¡Ay! Y no era un feo con el pinilla. ¿Y cómo? No, eso. ¡Salud Pública confirmó ayer el primer caso de viruela del mono en el país. Se trata de un joven dominicano que recientemente regresó al país. De Estados Unidos. Por el aeropuerto de las Américas, de Estados Unidos. ¡Ay, mi madre! Y es la primera persona que da positiva a la viruela del mono. Bueno, entonces el paciente que está en aislamiento en el Hospital Militar Ramón de Lara está evolucionando bien, dicen ellos ya, pero las otras cuatro personas con las que el paciente tuvo el contacto se encuentran en observación. O sea, ¿qué es? Oye, pero le salieron viruelas hasta en el pene, muchacho, dijo el doctor. Le brotaron. Le brotaron. Exactamente. Sí, en todos lados. La prueba PCR que le hicieron entonces confirmó que él tenía la viruela del mono. Bueno, dijo a la población que esté tranquila, ya que eso no es desde ahora. Que van a evitar, van a tomar medidas como aislamiento y eso para evitar un brote, pero... ¿Qué hacen? ¿Lo visten de seda? ¿Eh? Exacto. La medida para aislar. Los síntomas que sintió el muchacho entonces fue cansancio, fiebre. Para allá iba una fatiga de que un cansancio inexplicable sin motivos. Ay, me siento cansado. Fiebre, el cuerpo desplomado, dolor de cabeza intenso por más de tres días. Wow. Inflamación de los ganglios. Como dice uno, tengo una seca. Que te se hagan una seca. Eso me lleva a una conclusión. Todos esos síntomas. ¿Qué? Los monos sufren. Los monos sufren. ¿Qué diaches? Y atención, atención, atención al que no se ha vacunado contra la viruela. Un especialista epidemiólogo dijo que el que está vacunado contra la viruela tiene un 85% de inmunidad ante la viruela de monos. O yo estoy ahí. O ante el aguachispa del rincón. A mí nunca me ha dado esa vaina, nunca. Debe de a lo... Ay, ya para allá. Por eso mismo, pero te vacunas para que tú estés un poco inmunizado. Mira, mira, bueno, mira, rodando caliente las redes, también en el día de hoy... De ayer, mejor dicho, se dio a conocer que el actor Ben Stiller, el actor estadounidense, el comediante... Se encuentra en Casa de Campo, estaba por ahí y fue visto ahí. ¿Tú estás seguro que es en la Steve Carey? No, no, no. Es en Steve Carey. Igualito. Para que sepa... El que hizo la película famosa, Sue Landers. Sue Landers. Loco por Mary. Loco por Mary. Muchísimas. Que él tiene mucha química con Owen Wilson, el rubio. Yo lo había visto vaina igual. Y con Jerry F. Aniston también. Sí, también. Y hicieron... Esa película es clásica. Él tiene varios paros duros, Gold. Es una vaina. Cuando ellos son diseñadores, vaina, que se saca uno... Esa es la que dijo Ari. Esa es dura, eso. Es señor Mugatus. La mirada. Bueno. Y sigue siendo República Dominicana uno de los lugares favoritos para los famosos a nivel mundial. Y ahora a nivel de película, porque él está aquí preparándose para su próxima película. Es que hubo una inversión aquí, un estudio, ¿dónde fue? Y un acuerdo con Hollywood también. Y Puerto Plata, Puerto Plata. Gracias a Bindice. Bueno, y Samaná también... ¿Cómo es? Mark... Marks... Mark... Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Vimos una película aquí. Y Sandra Bullock también. ¿Estás seguro que no era... Mark Demo? No, no. Se parece. Yo confundo mucho. Lo has visto. Que conozco a una persona demasiado cercana a mí que trabajó como chofer en una película que hicieron en la terrena. ¿Como chofer con el grito acá arriba? No se vio. No se vio. Como chofer. Pero no en la película, sino como en el equipo de trabajo. Y él dice que mucha gente solamente tiene que trabajar una vez al año en una película y se mantiene el año entero porque le va muy bien. Es que imagina. O sea, esa gente viene aquí a hacerse inversión en este país. Realmente ayudan a la comunidad entera a buscarse sus cuantos. Oye, qué bien. Claro que sí. Tú sabes que yo fui a Puerto Plata en Susúa una vez que yo trabajaba con... Tenía a los muchachos de... ¿Cuánto era tu el porno para allá? De Big Family. Y voy yo y estaba buscando un tipo. Párate, párate. Y como... Y... Coño, vamos, hay que volver ahorita. Me dice. Dios, ¿qué pasó? Están grabando una película porno ahí. En Susúa. Eso es común. En Susúa. ¿Quién la grababa el tipo? Era grabando esa película porno en el 2005. ¿Y a qué tú ibas? ¿A la próxima película tú ibas? No, que yo fui que era el señor, era el que tenía X Club. X Club allá. Ah, pero venga. En... Era una discoteca. Y se me hizo suave por ahí. Que el X, todo X, para no ser tan obvio. Sí. Y nosotros íbamos a tocar, entonces el encargado estaba allá. Y cuando fuimos a buscar el tipo, el tipo estaba grabando la película. Yo tengo un paracol. Porno. El dueño de X Club tenía un tiburón en una piscina. Sí. Y se le tiró el medio ambiente y tuvieron que sacarlo ahí. Yo tengo un paracol. O sea, que trabaja en Bávaro. Ese palomo, yo le veo a Mochao Laleta y yo, no, Mochao, yo soy un bagre. O ese es un beta que comió demasiado. Yo le doy una trompana de Jocico para que se le hinche. Es un delfín. ¡Eh! Yo tengo un paracol que trabaja en un hotel en Bávaro, para allá, Punta Cana, en la zona, para allá. Y él es como la gente que recibe a la persona, host, que lo recibe. Y yo le pregunto, ¿quién es el hábito allá? Que si va gente famosa y no, allá ha ido Dense en Washington. Dense en Washington. Allá ha ido dos actores grandísimas, allá ha ido internacional. O sea, que este país aquí llega más famoso de lo que la gente cree. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ellos se mantienen anónimos. El staff de la Casa de Papel. Y que no. Que no tengo con usted, claro. Arturo, Arturo vive metido aquí. Sí, Arturo, sí. Inclusive dicen que tiene una relación con una dominicana. Claro, ¿cómo se llama la de la serie? ¿Tiene una relación con ella? ¿Con Mónica no es? No, no, no. No, no, no. Una dominicana de verdad. Ah, ok, ok, ok. Que esa serie la Casa de Papel, que tiene ahora el spin-off en Corea. Sí. Es lo mismo. La gente, pero se supone que se pensaba que era. La gente pensaba. La gente pensaba que era, que se extendía hasta Corea ahora que se va para allá. Pero es lo mismo Casa de Papel. Con actores coreanos. Con actores coreanos. Eso es lo que hace México con la mayoría de telenovelas de Argentina y de Colombia. Le hace un remake. Un remake. Ongélica, vale. O sea, la traición y el caballero de Raussan. O sea, ellos hacen ese tipo de cosas. Pedro Lecamoso aquí. Pedro la cae para aquí. A ver si es de aquí. Mira, y que a propósito de los actores de la Casa de Papel y todo eso, y del polo turístico para grabar, la última grabación de Álvaro Morte para este lado en el Caribe fue aquí. Y es una serie que se llama Sin Límites. Chulísima, que fue por los predios de Samaná y toda esa vaina. Duraron mucho tiempo. Que la Casa de Papel fue un fracaso en la televisión española, porque fue una serie para la televisión de España. Sí, fue local. Netflix dijo, me gustó la compro y por eso fue el boom, porque Netflix es una realidad. Ah, pues entonces, espérate, le salió barata. Si fue un fracaso, imagino que el negocio de Netflix, entonces fue con... En la televisión, que fue dedicada a la televisión española, como una serie. Solo hicieron dos temporadas ya. Bueno, pues. Volvo 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Gracias. 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 Gracias.